Ahora se presentará la representación de Sacramento State de California, los Hornets. Uniforme nítido en blanco. Un poco más dinámico su movimiento y excelente la transición de 360 grados combinado con un minibasket. Otra vez para arriba con un Liberty y ahora el salto hacia la otra pierna. Ahora, llevan muy bien contados los números que mentalmente tienen que repasar para hacer movimientos sincronizados. Muy bien, por el momento la Universidad de Sacramento State. Segundo lugar el año pasado, aquí vienen los banderines y los megáfonos. La participación vocal de los muchachos de esta formación. Transición. Se cayó la célula de trabajo del lado derecho. El primer error que presenta Sacramento. Hasta el momento todo iba muy bien. Doble giro en el básquet. No se movieron. Eso es un buen símbolo. Eso es un buen símbolo. Detuvieron el error, pero deben de estar satisfechos.